Muy buenas tardes, estamos en su programa de bachilleros al aire. Salgasiela Ledesma Narváez y le invito a permanecer los siguientes 25 minutos en este programa. Teléfonos en cabina 47212-5847-15382. Agradecemos el apoyo de Radio Universidad para incluirnos en la barra programática. El ingeniero Ángel Mendelrión nos acompaña en los controles técnicos. Es una producción del Departamento de Difusión Institucional del Colegio de Bachilleros. Sus sugerencias y comentarios los puede hacer llegar a través de Facebook, Difusión y Unbajo Institucional. Nuestro correo, difusióninstitucional.com. Queremos felicitar a las y los compañeros de oficinas generales del Colegio de Bachilleros que cumplen años del 26 al 31 de mayo. Ella es Gilberto Arismaldi Bello y Wendy Alarcón Cortés. Vamos a enseñarle el rugilloso técnico que nos tiene la CPMEDES. Buenas tardes. Graciela, buenas tardes. Buenas tardes a auditorio de Radio Universidad. El 25 de mayo de 1911 la Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de México. El 26 de mayo de 1911 se expide el decreto que crea la Universidad Nacional impulsado por Justo Sierra Méndez, entonces secretario de Instrucción Pública. El 27 de mayo de 1812 se publica en Zultepec el primer número del periódico insurgente El Ilustrador Americano. El 28 de mayo de 1942 México declara la guerra a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. El 29 de mayo de 1821 el teniente coronel Antonio López de Santana se apodera de Jalapa con el plan de Iguala que declaraba la independencia de México. El 30 de mayo de 1861 Melchor Ocampo, destacado líder liberal, es tomado prisionero por una gavilla conservadora en su hacienda en Michoacán. El 31 de mayo de 1850 muere Mariano Otero, político y escritor de Ideas Liberales, promotor del juicio de amparo, y también se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Gracias a Dios y les recuerdo amigos que el día de mañana, viernes 29 de mayo a las 8 de la mañana, habrá un homenaje del plantel 1 Chilpancingo en memoria de la maestra María Marta Delgado Herrera, directora fundadora del plantel 1 Chilpancingo, quien falleció el día 15 de abril de este año. El día sábado 30 de mayo, a las 12 del día, en la capilla del Panteón Central, se depositarán sus cenizas. Están cordialmente invitados a participar en estos dos eventos en memoria de la maestra María Marta Delgado Herrera. Queremos enviar también nuestras condolencias a la licenciada Aida Marcela Gómez-Galena, subdirectora administrativa del plantel 29 en Jalteanguis. Falleció su hijo, Rauferi López Gómez, el pasillo 25 de mayo, en Jalteanguis. Descanse en paz. En otra información les comento que el día de mañana, viernes 29 de mayo, a las 6 de la tarde, se presenta el libro Los Malditos de Jesús Lemos. Los presentadores son Marjana de la O, Carlos Ortiz y Valentín Sandoval. El evento se realizará a las 6 de la tarde, en la esplanada de las oficinas generales del Colegio de Bachilleres, ubicadas en Juárez, número 6. Están cordialmente invitados a la presentación de este libro de Jesús Lemos, Los Malditos. Y bueno, vamos a pasar a la información del Colegio de Bachilleres con el Lutro Gilio. Efectivamente, Graciela, el servicio social, una actividad formativa pedagógica que de manera temporal y obligatoria realiza el alumnado del colegio, es en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad. Tiene la finalidad que el perfil del egresado del nivel medio superior supone una sólida formación en la adquisición de competencias que le permiten participar con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región o país. El Departamento de Vinculación Académica y el área responsable del servicio social emitió la convocatoria para todos los planteles oficiales de extensión, por cooperación, incorporados y municipales para que inscriban como prestadores del servicio social a los alumnos que vayan a ingresar al quinto semestre. Es de resaltarse que este año las opciones son más variadas y acordes con el perfil de los alumnos, quienes podrán presentar su servicio en el Instituto Nacional Electoral, siempre y cuando las condiciones lo permitan y en zonas donde tenga estructura. También podrán hacerlo en el Centro de Integración Juvenil, en Acapulco y aquí en Chilpancingo. También podrá hacer a través de proyectos y programas del área juvenil como prevención de salud en los jóvenes, drogadicción, alcoholismo, en educación ambiental, a la comunidad educativa, brigadas de salud, en instituciones del gobierno federal como el Issste, el Seguro Social o el SAT, en el gobierno estatal, concretamente la Secretaría de Finanzas y la Coordinación Estatal de Bibliotecas, también en los ayuntamientos, en áreas administrativas y en organismos autónomos como precisamente la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Guerrero. Hay más variedad para estos años. Antes solamente se hacía con las cruzadas de alfabetización, pero ahora los alumnos podrán tener esa vinculación acorde a los bachilleratos que se llevan como son el de nutrición, el de contabilidad, el de informática y otros más. Y bueno, esta convocatoria ya está abierta, se cierra el 30 de junio y para mayores informes van a poder hacerlo en el correo electrónico serviciosocialcovachgro.com. Es la información. Gracias, señor Lutrojito. Bueno, vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestro compañero, al director de Planación y Evaluación del Colegio de Bachilleros, al profesor Daniel Torres García, quien ha accedido a platicarnos un poco sobre cómo está este presupuesto del que ya habíamos hablado en el mes de diciembre. ¿Cuánto por fin se aprobó para el Colegio de Bachilleros? Sí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en este tan importante programa. Pues comentar que en el Colegio de Bachilleros de nuestro proyecto de presupuesto trae pues un incremento no muy amplio, digamos, como nosotros lo hubiéramos querido, pero sí incrementó en 0.5% y pues hoy comentar que tenemos un director que viene de la planta docente de colegios de bachilleros y que bueno, también buscará los mecanismos para buscar los recursos que sean necesarios para poder solventar algunas situaciones económicas que vengan a impulsar proyectos estratégicos que no tengan el presupuesto asignado, que sean recursos extraordinarios. Así es, y esos recursos extraordinarios pues siempre están haciendo temblar el presupuesto. General, licenciado Daniel, ¿o cómo lo vamos acomodando cuando hay situaciones incluso que se podrían decir de emergencia? Bueno, pues creo que esta es una estrategia o una posibilidad que tienen y un derecho que tienen las instituciones de buscar recursos cuando así se requiera. Sabemos que la situación económica a nivel país no es tan alentadora como quisiéramos, se han anunciado incluso recortes presupuestales, pero pues esto también a veces las mismas secretarías tienen bolsas o de dónde se pueda disponer para solventar alguna emergencia de ese tipo. Y bueno, claro, el colegio de bachilleros también está obligado con sus ingresos propios, que no son muchos, pero a darles un buen uso y de ahí también se van solventando pues algunas actividades importantes del colegio de bachilleros. Entonces, esto no para y bueno, ha demostrado colegio de bachilleros que con toda su planta docente, con toda su planta administrativa, con su planta directiva, haciendo equipo, pues siempre ha salido adelante. ¿Hacia dónde se dirige la mayor parte del presupuestal? Hay en algunas áreas donde se va mayormente a salarios, otras para infraestructura, otras para equipamiento, otras más para capacitación. En el caso de bachilleros, que son pues un número muy importante de planteles, ¿hacia dónde se enfoca el presupuesto? Bueno, principalmente como somos una institución educativa, es a salarios, definitivo, capítulo mil. Y bueno, otra parte también importante, pues se dirige a lo que son servicios. Y bueno, ya con los recursos propios, decía yo, es donde se busca el mobiliario, equipamiento, apoyo a las instituciones, sobre todo en los periodos de vacaciones, cuando hay que cubrir recibos de luz y algunos otros servicios que no tienen ingresos los planteles, pues para no entrar en esas cuestiones, Dirección General les va apoyando a la medida de las posibilidades. Así es, y bueno, también es importante decir que la matrícula año con año, pues se va incrementando en algunos lugares, en otros disminuye, por situaciones que a veces no están al alcance de nosotros. ¿Cómo estamos en matrícula, licenciado? Fíjese que hoy, bueno, de hace dos años, en el Estado lo que es la CPEMS, que es el organismo de la planeación de la educación media en el Estado, pues se reúne y saca un resolutivo donde los organismos públicos descentralizados no crearan ya planteles sin techo presupuestal. Y de ahí nace un proyecto estatal que es conocido ya como telebachilleratos, o nace el Instituto Estatal del Bachillerato, y se empiezan a crear telebachilleratos en las localidades. Esto, de alguna forma, ya retiene que el Colegio de Bachilleros siguiera, porque tenía una alta demanda en creación de nuevos centros educativos. Tanto es así que tenemos 23 planteles municipales incorporados. Y también en algunos lugares ya no podíamos recibir más alumnos de lo que nos permitía los docentes atenderlo, porque no llevaba mucho la demanda y el presupuesto para pagar a los docentes no era el que necesitábamos. Entonces, como que se topó, se topó y ahorita hay una desincorporación de los planteles municipales, prácticamente se nos van de 9 a 11 planteles ya la modalidad de telebachillerato, lo cual nos baja un poco la matrícula, pero vamos, estamos diseñando por instrucciones ya de nuestro director actual, el maestro Marco Antonio Adame Bello, diseñar una estrategia donde podamos recibir matrícula donde la estábamos conteniendo en esos planteles y hacer promoción en los planteles donde podemos recibir más matrícula también. Entonces, con eso estamos ahorita ligeramente, por algunos otros factores, inseguridad pudiéramos también atribuirle un poco, bajamos un poco de matrícula, la cual hoy se está proyectando que para el mes de agosto podamos recuperarla. Yo quiero aprovechar este espacio para decirles que nuestros colegios de bachilleros están abiertos, ahorita están las solicitudes para nuevo ingreso, se va a cerrar la plataforma el 12 de junio, saben ustedes que ya tenemos un sistema digital donde los alumnos hacen su solicitud de ficha para su examen de diagnóstico, el cual se va a aplicar el 15 de junio. En Acapulco comentarles que el plantel 32 está a tope, tuvo muchísima demanda, se cerró porque ya no se podía atender, pero ahí invitamos a los alumnos de secundaria que no puedan ingresar a ese plantel y que ya hayan pagado su ficha, se pueden ir al plantel 7, al plantel 2 sin ningún problema o al plantel 16, sin ningún problema, o sea ya no pagarían su ficha, ya no harían examen, sino que solamente llevarían su comprobante de que ya lo presentaron. Se puede ir a cualquiera de los 4 o 3 planteles restantes de Acapulco. Así es, sin ningún problema. Así es, sabemos que el plantel 32 ha tenido una demanda histórica, por lo que oferta, es un plantel que realmente ha destacado en áreas que a los jóvenes les interesa mucho como es la danza, como es el baile moderno, las actividades artísticas y deportivas, y además pues de la ubicación del amplio plantel, pero pues llega un momento en que se ha saturado y pues hay que buscar la distribución real de los alumnos. ¿Es el único caso de saturamiento? Hoy consideramos que sí, porque les digo, estamos buscando una estrategia por instrucción del director general donde podamos abrir más la matrícula para poder cumplir también con la modificación que hubo en el artículo tercero, donde ya la educación media superior pues se convierte en obligatoria. Entonces, están abiertas las puertas de nuestros colegios, invitamos a los alumnos de secundaria que puedan llegar, ahí se les hace pues el diagnóstico integral de tal forma que se les puedan gestionar incluso las becas, que puedan tener una beca en colegio de bachilleros, tenemos más del 80% de los alumnos becados por algún tipo de beca y entonces consideramos que es una buena oferta para ellos. Sí, aparte de la beca transporte que tienen todos los muchachos y el seguro que tienen también los jóvenes para que puedan estar tranquilos sus papás, cualquier accidente de traslado que también tienen sus candados, porque tampoco vamos a decir que el seguro va a cubrir si los chicos se van de pinta, si los chicos hacen medidas fuera del plantel y que no tengan nada que ver con el colegio de bachilleros. Preguntarle también, perdón, esa desincorporación de la que hablaba de algunos planteles municipales se está haciendo como parte de la Secretaría de Educación en un asunto de convertirlos de telebachillerato. Efectivamente, porque a esos planteles el colegio de bachilleros solamente les hacía el reconocimiento oficial de los estudios, no erogábamos ningún gasto para la plantilla docente. Y tampoco beneficiaba en el sentido de que hay más matrícula y había más recursos, era solamente el reconocimiento. Era solamente el reconocimiento. La validez. Era la validez de los estudios, o sea, nada, o sea, no afecta, son cuestiones muy, muy independientes. Pero como colegio de bachilleros creció tanto en el interés del Estado de tener un plantel, la verdad era algo que ya no se podía contener. En las comunidades era una demanda donde teníamos que contestar al año alrededor de 15, 20 solicitudes, 30 solicitudes, donde decíamos que queríamos un colegio de bachilleros en tal localidad, pero se nos estaba convirtiendo en un problema. Entonces, ahora, este, con esto, pues, estamos buscando la manera de fortalecer a nuestros planteles que se quedan con nosotros, este, porque ya los que tuvieron la oportunidad de ser reconocidos por la federación, pues, esperemos que le vaya bien. Digo, no queríamos correrlos, pero ellos buscaron una alternativa, pues, de seguridad laboral para sus maestros, este, tuvieron que tomar esa opción, pues. Así es, entonces ya no vamos a hacer 126 planteles. No, este, bueno, ahorita va por periodos, todavía los tenemos, no se desincorporan en su primer semestre. Tenemos todavía el segundo, el tercero, ya nos quedan todavía dos ciclos escolares con ellos. Bueno, nada más el que viene, porque este ya está corriendo. Así es, ya está por FEMC. Así es. Y, bueno, ¿qué expectativas hay ahorita de crecimiento, proyectos para el colegio de bachilleros? Mire, comentarles, la vez pasada ya comenté que, bueno, había, nos había tratado muy mal también los huracanes en aquel entonces, que fue 2013, pero como los recursos son federales, en aquel momento los avances eran muy pocos. Ahora, ya comentarles que de los 20 proyectos del 2013 a 2014, pues, ya los tenemos, la mayoría ya están al 100%, otros están al 90%, y bueno, este, fue una buena inversión para nuestros planteles de diferentes fondos. Quiero hacer un recuento para, digo, porque la población, hablarle de cuándo, también voy a, mejor, números globales, de 73 millones 260 mil 727 para 20 planteles. Con eso cerramos nosotros al 2014, ¿sí? En el 2000, en la convocatoria de 2014 para ejercerse en 2015, Colegio de Bachilleros presenta 20 proyectos del fondo concursable, de los cuales solamente 5 salen aprobados, ¿sí? Tenemos una inversión de 5 millones de pesos, ¿sí? Por, este, fondos de infraestructura, y bueno, creemos que es algo significativo, no lo que nosotros hubiéramos querido, porque presentamos varios, presentamos proyectos por más de 40 millones de pesos, y solamente obtener 5, pues, como que no nos alenta mucho, ¿no? No, 5%. Así es, entonces, esto nos indica que vamos a redoblar esfuerzos. Hay un presupuesto del fondo de aportaciones múltiples para el Estado de 8 millones que asigna la federación. La subsecretaría tiene a bien asignarle a Colegio de Bachilleros 3 millones de pesos, lo cual se va a aplicar en dos planteles. ¿Por qué en dos planteles? Porque ahora estamos buscando la estrategia de irlos consolidando poco a poco. Es que antes, por ejemplo, con 3 millones atendías, por poner un ejemplo, 10, pero les dabas 500, les dabas 300. Y no se notaba mucho el avance, ¿no? Entonces, ahora vamos ya por, por ejemplo, laboratorios multidisciplinarios, vamos por aulas. Vamos traduciéndolo a infraestructura para que la gente se dé cuenta, porque, bueno, suenan cantidades millonarias, ¿no? Pero ya convertidas en mobiliario, en infraestructura, es mínimo. Sí. ¿Y se hace más el beneficio? Si, por ejemplo, miren, el Iscatiopan 4A, este, es un plantel que ha venido consiguiendo infraestructura, pero ellos están funcionando en un local prestado, una casa que está en el pueblo, que es una infraestructura tradicional, y no se han pasado a su plantel porque les faltan espacios. Entonces, hoy ya les, ya se proyectó, llevan una inversión de casi 3 millones de pesos y con esto les va a dar la posibilidad de poderse cambiar ya su plantel. ¿Sí? Entonces, ya no lo estamos pulverizando, lo estamos concretizando. 20 que ya se atendieron desde 2013 al 2014, otros, este, 5 que se van a atender en este año, más estos dos que también se van a atender, pues consideramos que es algo, es ir dando pasitos, pues, importantes, ¿no? Y firmes, ya. Sí. También les comentaba la vez pasada que había un fondo de la autonomía de gestión que los directores tenían la posibilidad de participar y, bueno, hacerse de recursos para solventar cuestiones menores como, pues, equipamiento, reparaciones menores. Y, bueno, hoy, debido a que las convocatorias están en línea, se nos vienen junto con los otros proyectos, nuestros colegios del año pasado que participaron más de 50, obtuvimos 30 proyectos que bajaron los directores, hoy, la verdad, lo reconozco, solamente tuvimos 6, lo cual nos indica que tenemos que redoblar esfuerzos ahí con los directores, porque de 1 millón 400, casi 500 mil pesos que el año pasado se ejerció, ahora nos estamos reduciendo casi a medio millón de pesos, entonces desaprovechamos, digámoslo, si se puede llamar así, pues un millón de pesos, ¿no?, que pudimos ver participado, este, pero bueno, es un, es un, es algo que antes no se tenía, algo que antes no se tenía, hoy ya se está logrando y, bueno, vamos a redoblar esfuerzos en este robo. A lo mejor un poco de capacitación, ¿no?, de estas formas que hay que llenar, estas, ahora sí que hay que cumplir ciertos requisitos y de repente se entorpecen las situaciones hasta por cuestiones de falta de internet. Sí, y hoy por lo del proceso electoral también las convocatorias se vinieron muy juntas, muy juntas, entonces los directores estaban atendiendo la del fondo de infraestructura y el de la autonomía de gestión también se les juntó y pues con las actividades de los mismos planteles, pues, saturación de trabajo y no todos pudieron, este, ingresar, más sin embargo, pues creemos que es un logro importante también en infraestructura y de estas obras que les menciono de los 27 planteles que se han venido beneficiando, pues nos ayuda a tener un, una, un avance en el aspecto físico de nuestros, este, planteles. Esto no nos dice que ya es todo lo que va a ver, vamos ahora por la gestoría, hay, vamos a buscar en el estado una inversión estatal directa como en su, en el pasado lo hizo el licenciado Juan Salgado en su momento como director, este, en funciones, director general, hoy el maestro Marcos también ya está, este, pidiéndonos estos informes para poderse poner al tanto y bueno, buscar los, los, los puentes, no, los, las, tocar las puertas que se tengan que tocar para lograr estos avances en colegios de bachilleros. Estrabar todo. Así es. Y bueno, yo creo que también uno de los planteles más afectados que fue a Muchitlán, pues ya debemos de tener aquí un avance importante, una información para la ciudad. Muchitlán es un plantel que efectivamente cambió mucho, tiene una inversión de casi 14 millones de pesos, este, totalmente diferente, a lo mejor no con el espacio que hubiéramos querido porque traían un diseño ya preestablecido, este, por el Ponden, por el, este, ya no podían cambiarse, pues los diseños de las aulas, ajá, entonces este, INIFED ya lo, ya traía los lineamientos, ¿cómo? Pero ya, este, Muchitlán, y considero que en unos meses se estará inaugurando. Pero si se está en la construcción. Sí, ya está muy avanzada, tenemos el director en el último reporte, desde aquí tenemos más del 80%, ¿sí? Este, Mazatlán también les comento, es un plantel que no hemos inaugurado lo que se hizo porque, pues se vinieron también las elecciones, se pararon todas las inauguraciones. Y se está respetando, eh, para no interrumpir con la ley. Efectivamente, para no interrumpir, pero ya están al 100% esos planteles y, y bueno, este, ya solamente esperar que pase el proceso para poder, este, pues inaugurarlos. Pero las actividades siguen. Sí, claro, las actividades no se paran, en colegio, este, estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer que venga en beneficio de la base estudiantil, de la base trabajadora. Pero, licenciada, pues hemos llegado al final del programa, algo que quiera usted, este, concluir, hacer una síntesis, un resumen de todo esto. Pues solamente darles un saludo del maestro Marco Antonio Adame Bello, nuestro director general, este, le comentamos nuestra visita en la radio y él nos pedía, este, pues hacerle saber que está muy atento también a, que todos los jóvenes de educación secundaria que deseen ingresar al colegio de bachilleros, este, tendrán las puertas abiertas, pueden acercarse, los padres de familia, se les dará toda la información necesaria y, bueno, este, haremos nuestro mejor esfuerzo. Pues muchísimas gracias a Carlos Ortiz, a León Trujillo, al profesor Daniel Torres García, director de emprendición y evolución del colegio de bachilleros. Sugerencias y comentarios recordamos que a través de Facebook y de Facebook en la institucional, nuestro correo es institucional, arroba, cobalro.edu.br. Agradecemos el apoyo de Radio Universidad, el ingeniero Ángel Méndez Ríos en los controles técnicos. Es una producción del Departamento de Educación Institucional del Colegio de Bachilleros. Soy Gaciela López Vandarvás y lo esperamos aquí el próximo jueves a la 1.30 de la tarde. Gracias.